La jefa del Departamento del Área de Panteones Municipales, Andrea Virelli Aguilar Paniagua, reconoció que por la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 COVID-19 aquí en Ciudad Tanejo, se descuidó la limpieza de los panteones municipales porque los trabajadores fueron instruidos a resguardarse y hacer cuarentena para evitar un contagio. Después de la restricción de los panteones municipales en los días festivos como Día de la Madre en mayo y Día del Padre en junio, estos nunca se cerraron y funcionan con normalidad para dar sepultura a las personas fallecidas y se espera que para el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre ya se puedan hacer las visitas que de costumbre se hacen en estas fechas. Al aproximarse el Día de Muertos, una fecha significativa para los mexicanos, la gente podrá hacer la limpieza de las tumbas durante septiembre para que estén listas en octubre. Enfatizó que el servicio en los panteones nunca se cerró, solo el personal fue retirado, que provocó el descuido en la limpieza, por ello la gente no se va a encontrar con un panteón en excelente estado, pero ahora en el avance a semáforo amarillo en Guerrero, recientemente se activaron las brigadas de limpieza para mantener limpio el Campo Santo en las colonias y comunidades de Ciudad Tanejo. Los panteoneros afortunadamente fueron de cuarentena y como sabes que el amontonamiento no está permitido, pues ahorita sí ya pueden visitar porque ya iniciaron labores, sanatizarse, cubrebocas y no van a hallar un excedente panteón limpio, ¿por qué? Porque no teníamos el personal adecuado, pero ya iniciaron los trabajos. Preciso que se cuida que no se registren servicios funerarios tumultuosos y se pide a la gente que aplique las medidas de bioseguridad, como el uso de cubrebocas, aplicación del gel antibacterial. También en el avance del semáforo epidemiológico por el coronavirus dijo que esperan que para finales de octubre, principios de noviembre, ya se puedan hacer las visitas a los panteones, siempre respetando las medidas de seguridad para seguir contribuyendo a que el contagio vaya a la baja y no se genere un rebrote. Esperemos que cuando esté el día de muertos no vaya mucha gente, que guarden la distancia, que vayan uno de cada familia, ¿para qué? Para que la pandemia, el contagio vaya bajando. De alguna manera, de esa manera lo vamos a supervisar nosotros. Esperemos el apoyo de la ciudadanía que nos entienda y que nos comprenda y esperemos en Dios que todo esto vaya pasando. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.